A los 89 años falleció la actriz Lauren Bacall, una de las figuras del cine estadounidense de las décadas del 40 y 50, hija de emigrantes de Polonia y Rumania de origen judío, Betting Johann Weinstein Peirce, que nacida el 16 de septiembre de 1924, comenzó su carrera en Broadway poco después de iniciada la Segunda Guerra Mundial. A los 17 fue tapa de la revista Harper's Bazaar, que sorprendió al director Howard Hawks, quien tres años después la convocó para el clásico Tener y no tener, que la convirtió en una gran figura del cine estadounidense y la acercó al entonces exitoso Henry Bogart, que sería su esposo entre 1945 y hasta la muerte del actor en 1955 con el que tuvo dos hijos. A este éxito siguieron Agente Confidencial de 1945, Al Borde del Abismo de 1946 y Huracán de Pasiones del 48 y en 1953 se fue parte del elenco de Cómo Pescar un Millonario junto a Marilyn Monroe. Luego de trabajar en films de Michael Curtis y Jan Negulesco en 1953 participó en Palabras al Viento. Además del Oscar Honorario de 2009, Bacal recibió varios premios como el Cecil B. de 1000 de 1993 y el Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto en 1996 por El Espejo Tiene Dos Caras, Film por el que también recibió el Lauro del SAG, el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Por su desempeño teatral recibió premios Tony como Mejor Actriz de Musical por Aplausos en 1970 y La Mujer del Año de 1981 y finalmente por toda su carrera cinematográfica el premio Donostia del Festival de San Sebastián en 1992.